Mírame a los ojos Mírame a abrazarme y antes de besarme algo quieres hablar He visto tus ojos, llorando el sentimiento Y estoy comprendiendo tu equilibrio mirar Pero tú, que no te atreves no tienes miedo de hablar Tal vez, es que no quieres a mi vida lastimar Por eso mi amor, me llego de temor Tan solo de pensar que quieres terminar Pero no, no necesito que me des una razón No, tan solo de que no me digas dónde estás Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer, tal vez mucho más Pero no, no necesito que me des una razón No, tan solo de que no me digas dónde estás Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer, tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer, tal vez mucho más Y por esa caída Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Y ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Un saludo Un saludo Atlántico Y Nueva York Y Nueva York Y arriba Un saludo Que ella Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Mentira yo no le ruego Por suerte Por suerte no ando borracho Pero no me faltan ganas La tierra que quiero tanto San Bartolome Que ella Que ella Donde se goza la vida Pero eso muy a su modo Mujeres Mujeres que ni se diga Porque allá tienen de todos Toman cerveza y tequila Que bonito alzan el codo Cuando llega el mes de agosto Los celebran a lo grande Torneos corrida de toros De noche no para el baile Que viva mi San Bartolo No se me raje compadre Toda la gente está unida En ese bello poblado Nunca se andan con envidias Están bien organizados Sus hombres de valentía Chaparritos pero bravos Que chulada de mujeres Con rebos o empañoladas Como abundan los magueyes Sacan trailes con heladas El hombre arando con bueyes La parcela en tiempo de agua Cuando vengan a Oaxaca No dejen de visitar Donde está la mera mata Tepa, chepulca y mezcal Cempazo, chile y albahaca Bonito se ven florear San Pablo, Huila y San Dionisio Mátalán y Unión Zapata Mátalán y San Francisco San Francisco, Tanibet La Colola No te quedes Vámonos para Quialana A disfrutar de unas frías Mátalán y San Francisco, Tanibet La Colola, no te quedes Vámonos para Quialana A disfrutar de unas frías Ese es el error del picaño Mátalán y San Francisco, Tanibet Me dices que tú ya no me quieras Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción Que todas las hembras que te amaron Ya luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes tu la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Fue un hombre Que en tu alma no lo olvida Quien te arrastra en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos Tus besos Y copas He pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¿Cuál de los amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda? ¿El que se queda, se queda llorando? ¿Y el que se va, se va suspirando? Sal niño a tu ventana, no seas ingrato Sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora ¿No ves que esta hembra por tu alma llora? Dice que no se sienten las despedidas Dile que te lo cuenten que eso es mentira Mence el grato de un ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban los amantes dándose quejas Y se decían que se querían Y que ni con la muerte se olvidarían Sal amorcito lindo, no seas ingrato Sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora ¿No ves que esta hembra por tu alma llora? Dicen que no se sienten las despedidas Dile que te lo cuenten que eso es mentira Mentira el grato de un ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!